Pedro llega tarde. El grupo de Peppa va a hacer un viaje al museo. Ay, no. Pedro Pony no está aquí. Apuesto a que sigue en su cama y en pijama. Pedro está dormido en su cama. A Pedro le gusta dormir. Pedro, despierta. Llegarás tarde al viaje escolar. Bueno, mamá. Vamos, Pedro. ¿No quieres que te deje el autobús? El autobús sigue esperando a Pedro Pony. Ya no podemos esperar más. Están a punto de cerrar el museo. Bueno, vámonos. ¡Ay! No hay nadie aquí. Quizá llegamos temprano. No, Pedro. Nos dejó el autobús. ¡Vamos! ¡Hay que alcanzarlos! ¡Pedro siempre llega tarde! ¡Tarde! ¡Mira! ¡Nos persigue un carro! ¡Oh! ¡Hola, señora Pony! ¡Paren el autobús! ¡Pedro está aquí! Lo siento, señora Gacela. Me quedé dormido. ¡Ay, Pedro! ¡Sí que te gusta dormir! ¡Oh! ¡Sí, señora Gacela! ¡Al museo! ¡Nada puede detenernos! ¡Ah! Señora Gacela, tengo que ir al baño. ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Yo también! ¡Es el taller de gran perro! ¿Qué necesita? ¿Gasolina o diésel? ¡El baño, por favor! ¿Estás segura que no quiere combustible? No. No hemos ido a ningún lado aún. Bien. Siguiente parada, el museo. Eh, ¿dónde está Pedro? Bombas de combustible. ¡Qué interesante! ¡Oh! ¡Vámonos, Pedro! ¡Adiós! Espero que lleguemos al museo antes de que lo cierren. Aquí está el museo. El señor Liebre está a punto de cerrar. Hola, señor Liebre. Quisiéramos ver el museo, por favor. Estábamos cerrando, pero creo que puedo darles un recorrido rápido. Esta es la sala del rey y la reina lleno de cosas viejas. ¡Oh! ¡Qué interesante! Aquí hay dinosaurios gigantes muy bonitos. ¡Ah! ¡Asombroso! Cohetes espaciales y otras cosas. ¡Guau! Y detrás de esa puerta está el lugar más maravilloso de todos. ¡Es el mundo fantástico en el que viven! ¡Oh! Gracias, señor Liebre. Fue un placer. ¡Adiós! Bien, hora de irnos, niños. ¿Dónde está Pedro? ¡Oh! ¡Pedro! Un molusco. ¡Qué interesante! ¡Vámonos, Pedro! ¿O te dejará el autobús? ¿A dónde fueron todos? El autobús se fue. No te preocupes. La señorita Liebre se dará cuenta que nos dejó. ¡Bom, bing, boom! ¡Bing, bong, bing! ¡Bing, bong, bing, bong, bing, bong, bing, boom! Ahora todos. ¡Bom, bing, bong! Nadie se ha dado cuenta que dejaron a la señora Gacela y a Pedro Pony. ¡Ay! ¿Los dejó el autobús? Señor Liebre, soy una maestra. Necesito su carro. ¡Vamos, Pedro! Tomaremos un atajo. ¡Hola, patos! La señora Gacela y Pedro llegaron al grupo de juegos. ¿Dónde está el autobús? Quizá llegamos temprano. Sí, Pedro. Esta vez llegaste temprano. ¡Guau! ¡Pedro llegó temprano! Sí. Y ustedes, tarde, tortugas. A Pedro le gusta llegar temprano. A todos les gusta llegar temprano. ¡El tesoro pirata! ¡Danny Perro está jugando en su barco pirata! ¡Aaah! ¡Ru, ru! Aquí están Peppa y sus amigos. ¡Hola, Dani! ¡Hola a todos! ¡Ru, ru! ¿Quieren jugar a los piratas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Escojan su disfraz! ¡Danny Perro tiene una caja con disfraces de pirata! ¡Aaah! ¡Compañeros! ¡Tengo un cofre del tesoro! ¡Oh! ¡Es una lata de galletas! ¡Es un cofre del tesoro! ¡Pero todavía tiene galletas! ¡Aaah! ¿Quién quiere una galleta, chicos? ¡Yo, yo, yo! ¡Aaah! ¡Ahora ya es un cofre del tesoro! ¡Buscamos tesoros para ponerlos en el cofre! ¡Hurra! ¡Ahora alguien debe quedarse aquí para cuidar el barco! ¡Yo, yo cuidaré el barco! ¡Si ves que alguien viene, di! ¡Ey! ¡Alto! ¡¿Quién viene ahí?! ¡Alto! ¡Aaah! ¿Quién viene ahí? ¡Bien! ¡Vamos a buscar tesoros! ¡Aaah! A Danny Perro le gusta ser pirata. ¡Aaah! A todos les gusta ser piratas. ¡Aaah! Somos piratas, sí. Andamos por ahí. Para buscar tesoros y ser muy ricos, sí. ¡Aaah! ¡Danny encontró una piña! ¡Tesoro! Peppa encontró una caracola. ¡Tesoro! Susie encontró un pedazo de cuerda. ¡Tesoro! Freddy encontró una piedra. ¡Tesoro! Creo que dormiré una siesta. Pedro siempre se quita las gafas antes de dormir. ¡Vamos a asustar a Pedro! ¡Sí! ¡Danny, Peppa, Susie y Freddy van a asustar a Pedro! ¡Bú! ¡Aaah! ¡Estabas dormido! Ah, sí. Lo siento. Por suerte somos piratas amistosos. ¡Tenemos tesoros! ¡Qué bien! ¡Hay que ponerlos en el cofre del tesoro! ¡Aaah! ¡Ahora podemos enterrarlo! ¡Sí! Y yo me quedaré aquí a cuidar el barco. Está bien, pirata Pedro. Pero esta vez no te quedes dormido. ¡No lo haré! ¡Sí! Los piratas van a enterrar el cofre del tesoro tras la colina. Y por el pequeño arbusto. ¡Hay que enterrarlo aquí! Pero, ¿cómo sabremos dónde lo enterramos? Hagamos un mapa del tesoro, amigos. Tras la colina, por el pequeño arbusto. Y la X marca el lugar. ¡La X marca el lugar! Pedro se volvió a dormir. ¡Aaah! ¡Estoy despierto! ¡Estoy despierto! ¡Pedro! ¡No usas tus gafas! ¡Oh! ¿Hola? Mamá Pony ha venido por Pedro. ¿Quién anda ahí? Soy tu mamá, Pedro. Pedro no ve muy bien sin sus gafas. ¿Dónde están tus gafas? ¡Ah! No lo sé, mamá. ¿Cuándo las tenías por última vez? Cuando pusimos el tesoro en el cofre del tesoro. ¿Qué cofre del tesoro? El que enterramos en el jardín. Las gafas de Pedro están enterradas en el jardín. ¡Ay, no! ¿Cómo las encontraremos ahora? ¡Tenemos un mapa del tesoro! Mamá Pony usa el mapa de Peppa para encontrar el tesoro enterrado. Tras la colina, por el arbusto y la X marca el lugar. ¡Encontraron el tesoro! ¡Mis gafas! ¡Hurrá! ¡Gracias! Los mapas del tesoro son muy útiles, especialmente para encontrar tus gafas si las entierras por accidente. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando eras chiquita, Sucio Oveja ha venido a jugar a casa de Peppa. ¡Hola, Suci! ¡Hola, Peppa! ¡Tengo algo que enseñarte! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Es una fotografía! ¿Y quién crees que es? ¡Es una oveja bebé! ¡Soy yo! ¡Tú no eres bebé! ¡Es una foto vieja! ¡De cuando yo era bebé! ¡No puede ser, Suci! ¡Cuando eras chiquita, también eras una bebé, Peppa! ¡No, no lo era! ¡Sí, sí lo eras! ¡Pregúntale a tu mamá! Mamá Cerdita trabaja en la computadora. ¡Mamá! ¡Hola, Peppa! ¡Susci está diciendo cosas raras! ¡No, no es cierto! ¡Dice que cuando yo era chiquita, era una bebé! ¡Claro que lo eras, Peppa! Mira, aquí hay unas fotos en la computadora. ¿Quién crees que es? ¡Es el bebé Alexander! ¡El bebé Alexander es el primo de Peppa! ¡No, eres tú de bebé, Peppa! ¡Bebé Peppa! Parece que alguien se está divirtiendo. ¡Mira, papi! ¡Es una foto de mí cuando era bebé! Lo recuerdo muy bien. Se la tomaron en su primer día en esta casa. ¿Qué quiere decir? Cuando eras chiquita, nos mudamos a esta casa. Trajimos todas las cosas encima del carro. Mamá Cerdita puso algunas fotografías. Papá Cerdito puso una repisa. Y Abuelo Cerdito nos hizo un lindo jardín de flores. ¿Dónde está el lindo jardín de flores del abuelo? Papá Cerdito debía cuidarlo. Eh, no era la tierra adecuada para esas flores. ¡Oh! Y además necesitaban un lugar para jugar. A ti y a Susie les encantaba jugar en el jardín. ¿Entonces Susie era mi amiga cuando era chiquita? Sí. Tú y Susie siempre han sido las mejores amigas. Cuando era chiquita, Susie y yo saltábamos en charcos de lodo. No, Peppa. Eran unas bebés. No podían caminar. Oh. ¿Y qué hacíamos? Lloraban. Eructaban. Y reían. Éramos bebés. Bebé Susie. Bebé Peppa. Gú, gú, gaga. Gú, gú, gaga. Poco después fueron niñitas. ¿Y en dónde estaba George? Era un bebé en mi panza. Sí, estabas en mi panza, George. Tienes una gran panza, papi. ¿Hay un bebé ahí? ¡Oh! No, Peppa. Esta panza es puro músculo. Y luego nació George. Gú, gú, gaga. Y la abuela y el abuelo le dieron a George un regalo muy especial. Adivina cuál fue. ¡El señor dinosaurio! Así es. Y tú y Susie corrían y saltaban por el jardín. Luego, un día viste algo muy asombroso. ¡Charco de lodo! Peppa, si saltas en charcos de lodo, debes usar tus botas. ¡Te encantaba saltar en charcos de lodo! ¡Y todavía me gusta! ¡Tomemos una foto ahora! ¡A Peppa le encanta saltar en los charcos de lodo! ¡A Peppa siempre le gustó saltar en los charcos de lodo! ¡El carro de carreras! Es un día soleado en casa de los abuelos cerditos. Peppa, George, papá cerdito y abuelo cerdito están adentro, viendo las carreras en televisión. ¡Vamos, carro número dos! ¡Están muy cerca y se acercan a la meta! ¡Cuánto ruido! ¡Qué emocionante! ¡El carro número dos está a punto de... ¡Así está mejor! La carrera casi terminaba. ¡Vuelve a encender! ¡Guau! ¡Qué final tan emocionante! ¡Qué bueno que no me perdí el final de la carrera! ¿Lo ves? ¡Se acabó! Es un día muy lindo. Deberían ir a jugar afuera. ¡Sí, abuela cerdita! Bueno, ¿y qué vamos a jugar? ¡George quiere jugar a los carros de carreras! ¡Ya sé! ¡Hagámosle a George un carro de carreras! ¿De veras puedes hacer un carro de carreras, papi? No, pero Abuelo Cerdito sí puede. ¿Qué? Oh, bueno. Le haré un carro de carreras a George. Este es el cobertizo del Abuelo Cerdito, donde hace muchas cosas. ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! ¡Una carriola de bebé! ¡No! George no es un bebé, Abuelo. Solo necesitamos las ruedas, Peppa. ¡Oh! Esta parte puede ser el capó. Y esto puede ser el asiento. ¿Cuál es tu número favorito, George? El número favorito de George es el 2. ¡Oh! Este carro de carreras será muy rápido. ¡Hurra! No, no puede ir tan rápido, Abuelo. George es muy pequeño. No te preocupes, Peppa. Será un carro con pedales. No un carro con motor. ¡Ah! Ahora pondremos un volante. Y finalmente necesitas unas gafas y un casco. ¡Es el carro de carreras de George! Aquí está Dani Perro, Zoe Zebra y Pedro Pony. ¡Hola a todos! ¡Miren el carro de carreras de George! ¡Guau! ¡Yo corro contigo! ¡Y yo! ¡Y yo! Yo también quiero correr. ¿Dónde está tu carro de carreras, Peppa? No tengo un carro de carreras. No te preocupes, Peppa. Tú puedes ser la jefa de mecánicos. ¿Y qué es lo que haré? Arreglarás el carro de George si algo sale mal. ¡Oh, qué bien! Espero que todo salga mal. Empecemos la carrera. Tres vueltas alrededor del jardín. En sus marcas, listos, ¡fuera! Y arrancan. ¡Corre, George! Es el fin de la primera vuelta y George está a la cabeza. ¿Qué es todo ese ruido? Trato de ver televisión. ¡Es una carrera, abuela! Es el fin de la segunda vuelta y George sigue a la cabeza. ¡Oh, no! ¡Una rueda se salió del carro de George! ¿Dónde está la jefa de mecánicos? ¡Aquí estoy! ¿Qué hacemos? Volver a poner la rueda. ¡Muy bien, jefa de mecánicos! ¡Corre, George! ¡Corre! ¡Ay, no! George está en el último lugar de la carrera. ¡Pedale más rápido, George! ¡Corre, George! ¡Corre, George! ¡Corre! ¡George es el ganador! ¡Hurra! ¡Bien hecho, George! Eres el mejor conductor de carreras de todo el mundo. Y también tienes a la mejor jefa de mecánicos en todo el mundo. ¡Sí! ¡Esa soy yo! ¡La fiesta de los niños! Peppa y sus amigos están en el grupo de juegos. El señor Toribio revisa el techo de la escuela. ¡Mu! ¿Quién les puso este techo? Ah, usted lo hizo, señor Toribio. ¡Gran trabajo! ¡Les durará toda la vida! Pero no ha dejado de gotear. ¡Mire! ¡Cae gota tras gota! ¡Necesitarán un nuevo techo! ¡Ay, no! ¿De dónde vamos a sacar dinero para un nuevo techo? ¡Puedemos hacer una fiesta para conseguir el dinero! ¡Buena idea, Dani! ¿Pero quién la organizará? ¡Nosotros podemos! ¡Sí! ¡Los niños podemos hacerlo! ¡Yo puedo pintar caras! ¡Y yo me encargo del micrófono! ¡Podemos organizar carreras de papás y mamás! ¡Y yo puedo vender globos! ¡Sí! ¡Haremos una fiesta de los niños! ¡Hurra! Es el día de la fiesta de los niños. Todos los adultos están aquí. ¡Hola, adultos! Dani Perro está a cargo del micrófono. ¡Colperen con su dinero para el techo de la escuela! Emilia Elefante está a cargo de la tienda de curiosidades. ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Hay todo tipo de curiosidades! ¡Cuántas curiosidades, Emilia! Estarás ocupada vendiendo todo el día. Aquí está el señor zorro. ¡Mmm! Esto se ve muy interesante. ¡Globos! ¡Hermosos globos! ¿Quiere un globo, señora Gacela? ¿Me das uno rojo? ¿Cuánto es? ¿Cuánto dinero tiene? ¡Ah, claro! Recaudamos dinero para el techo de la escuela. ¡Mire, señora Gacela! ¡Ya me deshice de todas las cosas! ¡Uy, qué maravilla, Emilia! ¿Cuánto dinero recaudaste? ¿Dinero? ¿No pediste dinero por las curiosidades? No tuve que hacerlo. El señor zorro se las llevó gratis. ¡Píntense la cara aquí! Sucio Oveja está a cargo de pintar caras. Hola, Suci. ¿Puedes pintarme como un leopardo de montaña? No. Solo puedo hacer frutas. Bueno, puedo hacer... ¡Una ciruela! ¡Listo! Peppa está a cargo de la caja de sorpresas. ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Allá hay sorpresas! ¡Mmm! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, señor Toribio! ¡Tiene la cara verde! ¡Soy una manzana! ¡Oh! ¿Le gustaría probar la caja de sorpresas? Bueno. ¿Qué debo hacer? Solo saqué un premio del barril. ¡Todos son ganadores! El señor Toribio ganó una muñeca. ¡Meow! ¿Puedo intentarlo? La señora Gato ganó una excavadora. ¡Oh! ¿Quieren intercambiarlo? ¡No! ¡Gracias! Al señor Toribio y la señora Gato les gustan sus premios. ¡Pasen! ¡Pasen! Freddy Zorro está a cargo de la carrera de mamás y papás. ¡Gracias! Es para recaudar dinero para el nuevo techo de la escuela. Soy muy bueno corriendo. ¡No se corre, papi! ¡Es una carrera de sacos! ¡Oh! Tienes que meterte al saco y saltar hasta allá. ¡Tan rápido como puedas! Bueno. ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Corre! ¡Y los adultos se caen! ¡Aww! ¡Y se vuelven a levantar! ¡Hurra! 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 Esto fue divertido, ¿no? Sí. Fue muy divertido. La verdad, hay que agradecerle a los niños por todo su arduo trabajo. ¡Gracias, niños! Ya tenemos suficiente dinero para comprar un nuevo techo otra vez. ¡Gracias! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Vacaciones! Pepe y George se van de vacaciones. Están empacando sus maletas. No pueden llevarse todo. Pero tenemos que llevarnos nuestros juguetes, papi. Jo, jo, jo. Solo lleven los importantes. Bueno. Me llevaré a mi osito. Y George se lleva... ¡Dinosaurio! ¡Arrr! Mamá Cerdita empaca una gran maleta para las vacaciones. ¡Guau! Son muchas cosas, mamá Cerdita. ¿Segura que necesitamos todo? Sí. Todo es muy importante. Muy bien. Es Suzy Oveja. Hola, Pepe. ¿Quieres salir a jugar? No puedo jugar hoy, Suzy, porque me voy de vacaciones. Oh. ¿A dónde vas? No lo sé. A un lugar donde haya vacaciones. Eso suena bien. Oh. Abuelo y abuela. ¿Qué hacen aquí? Pues vinimos por Goldie el pez. Vamos a cuidarlo mientras están de vacaciones. Aquí está Goldie. No lo alimentes mucho, abuela. Bueno, Pepe. Es el señor Toribio en su taxi. Llevará a Pepe y a su familia al aeropuerto. ¡Hola, Papá Cerdito! Déjenme ayudarlos con esta maleta. ¡Está pesada! ¿Están seguros que necesitan todo eso? Sí. Todo es muy importante. ¡Adiós! 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 Este es el aeropuerto. ¡Adiós! ¡Que disfruten sus vacaciones! Boletos, por favor. Aquí están. ¿Tienen maletas? Sí. Y temo que esta es un poco pesada. No se preocupe. Solo póngala en la báscula. ¿Tiene algo valioso adentro? No. ¿Hay más? Sí. Pueden llevarse esas maletas en el avión con ustedes. Solo fórmense en la fila de allá. Esta es la máquina de rayos X. ¿Qué es esto, papi? Es una máquina que ve el interior de las cosas. Oh. Pongan sus maletas ahí, por favor. Mira, es mi maleta. Con mi asito adentro. Dinosaurio. Esto es magia. Este es el avión que llevará a Peppa y a su familia de vacaciones. Avión. A George le gustan los aviones. Bienvenidos a bordo. Esperamos que disfruten el vuelo el día de hoy. ¿Puedo sentarme junto a la ventana? Claro que sí, Peppa. Sí, George. También puedes sentarte junto a la ventana. Habla el Capitán Emergencia. ¿Todos están listos? Sí, Capitán Emergencia. Entonces, vámonos. Mira, osito. Volamos. ¿Qué es lo que ves por la ventana, Peppa? Hay muchas nubes y llueve. Y ahora hay sol. Eso es porque estamos sobre las nubes. El avión vuela cada vez más y más alto. ¿Vamos a volar hacia el sol? No, pero vamos a un lugar muy soleado. El botecito. Peppa y su familia van a un día de campo. Me encantan los días de campo. A mí también. El día de campo será al otro lado del río. ¿Cómo llegamos hasta allá? Tomaremos un botecito. Lo llamas tocando esta campana. ¡Hola a todos! Es el abuelo Liebre en su bote. ¿Quieren cruzar el río? ¡Sí, por favor! ¡Alto, papá cerdito! Ya no hay espacio. ¡Adiós, papi! ¡No se preocupe! ¡Regresaré enseguida por usted! Adiós. Rema en tu bote. Rema sin parar. Si tú ves un cocodrilo, no olvides gritar. ¡No olvides gritar! ¡Hemos llegado! ¡Todos abajo! ¡Gracias, abuelo Liebre! Papá cerdito sigue esperando a cruzar el río. ¡Hola, señor cerdito! Aquí está la familia Lobo. ¿Qué hace usted por aquí? Haremos un día de campo. ¿Quieren ir con nosotros? ¡Sí, por favor, señor cerdito! ¡Más pasajeros! ¡Niños y mujeres, primero! ¡Alto! ¡El bote está lleno! ¡Regresaré por ustedes dos! ¡Adiós! Rema en tu bote. Rema sin parar. Si ves un lobo feroz, no olvides gritar. ¡Ah! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Wendy! ¡Venimos a acompañarlos! ¡Qué bien! ¿Pero dónde está papá cerdito? Lo dejé con el señor lobo. Tengo un poco de hambre. No se preocupe. Tenemos la canasta. ¡Todos a bordo! ¡Alto, señor lobo! No hay espacio para usted. ¡Ay, no! Tengo una idea. Espere aquí, Abuelo Liebre. Y nosotros iremos. ¡Muy bien! ¡Puedo descansar! El señor lobo y papá cerdito van a cruzar el río juntos. ¡Ah! ¡Ahora tengo más hambre! ¡Hurra! ¡Estamos aquí! ¡Hola, papi! ¿Dónde está la canasta? ¡Oh! El Abuelo Liebre espera con la canasta. ¡Olvidé la canasta! ¡No pueden hacer un día de campo sin la canasta! ¡No, no! ¡Tiene razón! ¿Y qué hay de mí, Abuelo Liebre? ¡No hay espacio, papá cerdito! ¡Regresaré por usted! ¡Es la señora Pato y sus amigos! ¡Hola, señora Pato! Si vino al día de campo, tendrá que esperar el botecito, como yo. O puede nadar hasta allá, como lo hace ahora. ¡Aquí está la canasta del día de campo para todos! ¡Hurra! Y aquí están los patos. ¡Los patos siempre aparecen cuando hacemos un día de campo! ¿Quiere un poco de queso, Abuelo Liebre? Bueno, debería regresar, mamá cerdito. ¡Pero me encanta el queso! ¡Me encanta la gelatina! ¡Me encantan los sándwiches! ¡Fresas! ¡Se olvidaron de mí! Tome un poco de pastel, señora Pato. ¿El pastel es su favorito? También es el favorito de papá. ¡Ah! ¿Dónde está papá? ¡Olvidamos a papá! ¡Vine a llevarlo al día de campo! ¡Hurra! ¡Papá ha servido! ¡Ay, te olvidamos! ¡Pero te guardé un poco de gelatina! ¡Y yo le guardé un sándwich! ¡Y George te guardó una fresa! ¡Son muy amables! ¿Queda algo de pastel? ¡No, papi! ¡Se lo dimos a los patos! ¡Pero mira! ¡La señora Pato te guardó un gusano! ¡Oh! ¡Gracias, señora Pato! ¡Vacaciones en el sol! ¡Es el primer día de las vacaciones de Peppa y su familia en Italia! ¡Ah! ¡Vacaciones! ¡Papá Cerdito despierta muy temprano! ¡Ahora iré a dar un paseo! ¡Oh! ¡Buenos días, señor Cerdito! ¡Veo que encontró la piscina! ¡Es el señor Cabra! ¡Su trabajo es cuidar la casa de verano! ¡Ja, ja, ja! ¡Papi se cayó al agua! ¡No es gracioso! ¡Es muy gracioso, papá! ¡Oh, oh! ¡Supongo que es un poco gracioso! ¡Ella es mi hija! ¡Hola! ¡Soy Gabriela Cabra! ¡Yo me llamo Peppa! ¡Avísenos si necesitan cualquier cosa! ¡Quisiéramos dar un paseo! ¡Nuestra villa es muy linda! ¡Beeh! ¡Se las mostraré! ¡Bueno! ¡Sólo me cambiaré esta ropa mojada! ¡No parezco turista! ¿Verdad? ¡Se ve perfecto! ¿Todos están listos? ¡Sí, papá Cerdito! ¡Entonces, vámonos! ¡Esta es la villa de Gabriela! ¡Esta es la tienda de mi tía! ¿Puedo enviar una postal? ¿Para quién sería? ¡Para un pez dorado! ¿Un pez dorado? ¿Podría ser una postal del mar? ¡Sí! ¡A Goldia el pez le gusta el agua! ¡Ay! ¡Tambores! ¡Alfombras! ¡Nomos de jardín! ¿Quién compra estas cosas? ¡Turistas! ¡Hola! ¡Buongiorno! ¡Mamá Cerdita compra muchas cosas para llevar a casa! ¡Mamá Cerdita! ¡No tenemos espacio para esto en la maleta! ¡No te preocupes, papá Cerdito! ¡También venden maletas aquí! ¡Este es el café de la villa! ¡Chao, Gabriela! Mi tío hace una pizza muy rica. ¿Comen pizza en Italia? La pizza es comida italiana. ¡Oh, qué bien! ¡Me encanta la pizza! Le ponemos un poco de tomate, le ponemos un poco de queso, la metemos en el horno y... ¡Y luego a mi pancita! Quizá es mejor dejar que se cocine, ¿no? ¡Está bien! Peppa, escribamos la postal para tu pez dorado. ¡Sí! ¡Lo extraño mucho! Para Goldie. ¡Ojalá estuvieras aquí! ¡Muchos besos, Peppa! ¿Puedes dejar aquí la postal? ¡Adiós, postal! ¡Llega rápido a casa! ¡Pizza, pizza, pizza! ¡Mmm, qué rico! A Peppa le gusta la pizza. ¡A todos les gusta la pizza! ¡Me gustó la pizza, Teddy! ¡Sí! ¡Estuvo delicioso! ¡Estuvo magnífica, tío Cabra! ¡Siempre habrá un lugar especial para su pizza en mi estómago! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Ay, no! Peppa dejó a su osito en el café. ¡Qué hermosas y relajantes vacaciones tenemos! ¡Ay, no! ¡Es la policía! ¡Déjeme hablar a mí! ¡Hola, oficial! No sé lo que hice, pero no lo volveré a hacer. Señor cerdito, su osito. ¡Mi osito! ¡Gracias! Solo hago mi trabajo, señora. Peppa y su familia han regresado a la casa de verano. Es hora de acostarse. ¿Podemos llamar a Goldie, mami? ¡Claro! El abuelo y la abuela cerditos cuidan a Goldie y el pez mientras Peppa está de vacaciones. Espero que estemos alimentando bien a Goldie. Sí, diga. ¡Hola, abuelo! ¿Goldie está bien? Goldie está bien. Le envié una postal hoy. ¿Ya llegó? ¡Oh, no! Todavía no. Seguramente llegará muy pronto. ¡Ah! ¡Buenas noches, abuelo! ¡Buenas noches, Peppa! Peppa y George están dormidos en su casa de verano. ¡La luna y las estrellas! Peppa y sus amigos están en el grupo de juegos. Niños, hoy tenemos algo especial. El abuelo Liebre ha venido a hablar de cohetes espaciales. ¡Cohete! A George le gustan los cohetes espaciales. ¡Hola, mis niños! El abuelo Liebre tiene una voz muy fuerte. ¿Qué tengo por aquí? ¿Una roca? Sí, pero no es cualquier roca. ¡La encontré en la luna! Mi papá vende rocas en paquetes de cinco. Sí, gracias, Freddy. No tienes que ir a la luna para conseguir una. Sí, si quieres una roca lunar. Abuelo Liebre, ¿cómo llegó hasta la luna? Volé en un cohete. Es muy pequeño. Este es solo un modelo. ¡El cohete en el que fui era enorme! ¿Saben cómo contar hasta cinco? ¡Sí! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Excelente! Pero cuando van al espacio, ¿cuentan? Hacia atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y tienen que gritar... ¡Despeguen! ¡Lo más fuerte posible! ¡Despeguen! ¡No los escucho muy bien, niños! ¡Despeguen! ¡Baroom! Ahí estaba, volando por el espacio. ¡Oh! Y luego descendí en la luna. Era muy hermoso allá arriba. No tenía palabras. ¿Eso suena bien? ¿Sabían que se puede brincar muy alto en la luna? ¡Oh! ¿Qué tan alto? Tan alto como una casa. ¿Por qué puedes brincar tan alto en la luna? La fuerza de gravedad es menor en la luna. Ah, sí, así es. Eres un sabiondo, ¿verdad? Edmond Elefante es un sabiondo. Me sentí un poco solitario allá arriba, solo con la luna y las estrellas. ¡Y lo más emocionante era...! ¿Qué cosa era lo más emocionante, Abuelo Liebre? ¡No puedo oírlo! ¿Por qué dejó de hablar el abuelo? ¡Ay, no! El Abuelo Liebre perdió su voz. Será mejor que llame al Dr. Brown. Hola, habla el Dr. Brown. Hola, Dr. Brown. El Abuelo Liebre perdió la voz. Ah, ¿y eso es muy malo? Sí. Está dando una charla importante sobre cohetes espaciales. Oh, en ese caso iré de inmediato. Hola, Abuelo Liebre. Me dicen que perdió la voz. Diga ah, por favor. Ya veo, sí, es un caso muy serio de pérdida de voz. Por gritar mucho, me imagino. Veamos si un poco de medicina ayuda. Tome esto. Trate de decir ah ahora. Más fuerte. ¡Así está mejor! No como siempre, pero va mejorando. Ahora, ¿dónde estaba? Estaba a punto de decirnos lo más emocionante. ¡Oh, sí! Lo más emocionante fue que escribí una canción. ¿Quieren escucharla? No, gracias. ¡Sí, por favor! Hoy al levantarme, solo pude ver la luna y estrellas. Luna, estrellas, luna, estrellas, luna, estrellas, luna, estrellas, luna, estrellas. El acuario. Peppa alimenta a Goldy el pez. ¡Es hora de cenar, Goldy! Oh, Goldy no come. Se ve un poco triste. Creo que se siente solo. No tiene amigos peces. Tal vez Goldy podría visitar el acuario. ¿Qué es un acuarurio? El acuario, Peppa, es un lugar donde hay muchos peces. ¿Te gustaría ir al acuario, Goldy? ¡Eso significa sí! La familia lleva a Goldy el pez al acuario. Ojalá encontremos un amigo para Goldy. Estoy seguro que sí, Peppa. El acuario tiene todo tipo de peces. Hola, señorita Liebre. Hola. Díganme cuántos boletos quieren. Dos adultos y dos niños. Y un pez, por favor. El pez entra gratis. El acuario tiene todo tipo de peces, señorita Liebre. Oh, sí. Probablemente. ¡Qué bueno! Porque estamos buscando un amigo para Goldy. Espero que encuentren uno. ¡Disfruten el acuario! ¡Gracias! La primera sala tiene un acuario con peces pequeños. Peces. ¡Guau! ¡Hay millones de pececitos! Lindos, 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 lindos pececitos. Goldy quiere aquí encontrar un amigo para él. Uno de ellos podría ser amigo de Goldy. No, son muy pequeños. Veamos qué hay en la siguiente sala. Está bien. Aquí está Candy Gato y su familia. ¡Hola, Candy! ¡Hola, Peppa! ¿Qué están haciendo aquí? Siempre venimos aquí. Es mejor que ver la televisión. Nos gustan los peces. Vinimos a buscar un amigo para Goldy, mi pez. ¿Qué hay en este acuario? Yo no veo nada. Papá Cervito, hay un pez enfrente de usted. ¿Dónde? Es un pez muy grande. ¡Guau! ¿Crees que este pez pueda ser amigo de Goldy? No. Es muy grande. No importa. Vamos a la siguiente sala. ¿Qué hay en este tanque? ¡Dinosaurio! George cree que ha visto un dinosaurio. No, no es un dinosaurio, George. Es un pez gracioso llamado Caballito de Mar. Sabes mucho sobre peces. Sí, me gustan los peces. ¿El Caballito de Mar puede ser amigo de Goldy? No. Es como un dinosaurio. Solo queda una sala. ¿Qué es lo que hay en este acuario? Nada. Solo hay baba verde. La baba verde es alga. Debe haber algún pez nadando por ahí. ¡Hay un pez con orejas enormes! ¡Es un pez conejo! Es la señorita liebre con un traje de buzo. ¡Oh! Está limpiando el acuario de peces. La señorita liebre dice hola. Es difícil hablar bajo el agua. ¡Hola, señorita liebre! Este fue el último acuario de peces. ¡Ah! Y no encontramos un amigo para Goldy. ¿Qué hay en la otra sala? Es el café del acuario. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Es mi sala favorita! ¡Hola, Peppa! ¿Ya encontraste un amigo para Goldy? ¡No! ¡Ah! ¿Quién es ella? Es solo Ginger, mi pececito dorado. Le encanta el acuario. ¡Oh! ¡Oh! Parece que Goldy encontró una amiga después de todo. ¡Goldy ya no está solo! ¡Hurra! Y Goldy puede visitar a Ginger todas las veces que quiera. ¡Ja, ja, ja! ¡El carro de carreras! Es un día soleado en casa de los abuelos cerditos. Peppa, George, papá cerdito y abuelo cerdito están adentro, viendo las carreras en televisión. ¡Miau! ¡Miau! ¡Vamos, carro número dos! ¡Están muy cerca y se acercan a la meta! ¡Miau! ¡Cuánto ruido! ¡Qué emocionante! ¡El carro número dos está a punto de... ¡Ah! ¡Así está mejor! ¡La carrera casi terminaba! ¡Vuelve a encenderla! ¡Guau! ¡Qué final tan emocionante! ¡Qué bueno que no me perdí el final de la carrera! ¿Lo ves? ¡Se acabó! ¡Es un día muy lindo! ¡Deberían ir a jugar afuera! ¡Sí, abuela cerdita! Bueno, ¿y qué vamos a jugar? ¡George quiere jugar a los carros de carreras! ¡Ya sé! ¡Hagámosle a George un carro de carreras! ¿De veras puedes hacer un carro de carreras, papi? No, pero Abuelo Cerdito sí puede. ¿Qué? Bueno, le haré un carro de carreras a George. Este es el cobertizo del Abuelo Cerdito, donde hace muchas cosas. ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! ¡Una carreola de bebé! ¡No! ¡George no es un bebé, abuelo! Solo necesitamos las ruedas, Peppa. ¡Oh! Esta parte puede ser el capó. Y esto puede ser el asiento. ¿Cuál es tu número favorito, George? El número favorito de George es el 2. ¡Oh! Este carro de carreras será muy rápido. ¡Hurra! No, no puede ir tan rápido, Abuelo. George es muy pequeño. No te preocupes, Peppa. Será un carro con pedales, no un carro con motor. ¡Ah! Ahora pondremos un volante. Y finalmente necesitas unas gafas y un casco. ¡Es el carro de carreras de George! ¡Ah! Aquí están Danny Perro, Zoe Zebra y Pedro Pony. ¡Hola a todos! ¡Miren el carro de carreras de George! ¡Guau! ¡Yo corro contigo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Yo también quiero correr! ¿Dónde está tu carro de carreras, Peppa? No tengo un carro de carreras. No te preocupes, Peppa. Tú puedes ser la jefa de mecánicos. ¿Y qué es lo que haré? Arreglarás el carro de George si algo sale mal. ¡Oh, qué bien! Espero que todo salga mal. Empecemos la carrera. Tres vueltas alrededor del jardín. En sus marcas, listos, ¡fuera! Y arrancan. ¡Corre, George! Es el fin de la primera vuelta y George está a la cabeza. ¿Qué es todo ese ruido? Trato de ver televisión. ¡Es una carrera, abuela! Es el fin de la segunda vuelta y George sigue a la cabeza. ¡Oh, no! ¡Una rueda se salió del carro de George! ¿Dónde está la jefa de mecánicos? ¡Aquí estoy! ¿Qué hacemos? Volver a poner la rueda. ¡Muy bien, jefa de mecánicos! ¡Corre, George! ¡Corre! ¡Ay, no! George está en el último lugar de la carrera. ¡Pedale más rápido, George! ¡Corre, George! ¡Corre, George! ¡Corre, George! ¡Corre, George es el ganador! ¡Hurra! ¡Bien hecho, George! Eres el mejor conductor de carreras de todo el mundo. Y también tienes a la mejor jefa de mecánicos en todo el mundo. ¡Sí, esa soy yo! ¡La isla desierta! Pepe y George están en casa de Danny Perro. El Capitán Perro cuenta historias de cuando era marinero. ¡Navegué por todo el mundo! Y luego regresé a casa. ¡Oh! Pero regresé para quedarme. Y no me volveré a subir a un bote jamás. Papá, ¿extrañas el mar? Bueno, a veces. Son Gran Perro, el Abuelo Cerdito y el Abuelo Liebre. ¡Hola! ¿Puede venir el Capitán Perro a jugar? ¿Qué? Vamos a ir a pescar, Capitán. En un bote. ¡Iremos al mar! Bueno, vamos. Pero, papá, dijiste que no te volverías a subir a un bote. ¡Oh, sí! Eso dije. ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, ya se van. En un bote. Sin mí. ¿Pero qué vas a hacer ahora, papá? Ah, no lo sé. Tal vez limpiar las algas de la casa. Pero no hay algas en las casas, Capitán. No. Claro que no. ¡Nos llevaremos mi bote! ¿Tiene la certeza de que su bote es seguro, Abuelo Liebre? ¡Oh, claro que es seguro! Yo mismo lo hice. No necesitamos eso. ¡A zarpar! Me encanta venir a pescar. A mí también. ¿Qué se necesita para venir a pescar? ¿Cañas de pescar? ¡No! ¡La canasta del almuerzo! Muchas gracias por navegar el bote, Abuelo Conejo. Pero yo no navego el bote. Pensé que alguien más lo hacía. ¡Ay, no! Nadie navega el bote. ¡Estamos perdidos en el mar! ¡Miren! El bote del Abuelo Liebre se hunde. ¡No teman! ¡He estado en peores situaciones que esta! ¿En serio? No. ¡Esta es la peor! ¡Estamos salvados! ¡Pero estamos en una isla desierta! Solo con el mar y el cielo de compañía. ¡Y no tenemos nada de comida! ¡Oh! Yo tengo una barra de chocolate. ¡Qué bien! Hay que guardar el chocolate en caso de que nos dé hambre más tarde. ¡Ay, no! El Abuelo Liebre se comió toda la comida. ¡Qué horrible lugar para estar perdido! ¿Alguien extraña el queso? Solo hemos estado aquí cinco minutos, Abuelo Conejo. Pondré una marca en la arena cada vez que piense en queso. ¡Tenemos que pedir ayuda! ¿Pedir ayuda? ¡Qué excelente idea! El Abuelo Liebre es muy bueno gritando. ¿Qué fue eso? Ese fue el llamado del mar. Alguien está en problemas. ¿Qué podemos hacer? ¡Los rescataremos! Podemos usar el bote de gran perro. ¡Un minuto! Dije que no volvería a subirme a un bote jamás. Pero, papá, necesitan que los rescates. Tienes razón. Solo esta vez. Volveré a navegar. Sujétense, niños. ¡Sí, Capitán Perro! ¡A todo el amor! Ya no tenemos comida. No queda nada que comer. Debe haber algo para comer. ¡Tierra a la vista! ¡Hurra! ¡Estamos salvados! El Capitán Perro salvó a los abuelos. ¡Hemos llegado! ¡Todos bajen del bote! ¡Adiós a todos! ¡Nos vemos en unas semanas! ¡Papá! ¿A dónde vas? Yo pensaba en navegar por el mundo otra vez. Pero, papá, ya no eres un marinero. No, claro que no. Déjenos el mar a nosotros, Capitán Perro. ¡Sí! Y cuando se vuelvan a perder, usted los rescata. Perfume. Peppa y George visitan a la abuela y al abuelo cerdito. Peppa mira a la abuela cerdita mientras se arregla. ¡Qué bien hueles, abuela! Gracias, Peppa. Es mi perfume de lavanda. ¡Esto huele igual que tu jardín! Eso es porque el perfume está hecho de flores. Abuela, tengo una buena idea. ¿En serio? ¡Sí! Primero necesito agua. Aquí está tu agua. Bien. Ahora voy a ponerle flores adentro y hacer perfume. Muy bien, cariño. Pero solo recoge flores del césped. No de dónde están mis plantas, ¿sí? ¡Está bien! ¡Hola, flores! ¿Quién quiere estar en mi perfume? Las voy a poner dentro de mi vaso con agua. ¡Hola, mariposa! Estoy haciendo perfume. Va a ser el más bonito y oloroso perfume del mundo. ¡Qué lindo! Aquí está George. ¡Aléjate, George! Estoy haciendo perfume. ¿Quieres ver cómo? Primero debo tomar una flor olorosa. ¡Muy olorosa! Luego la pongo en mi vaso. ¡No, George! No puedes poner césped en mi perfume. Debe oler solo a flores. ¡Huele! ¡A George no le gusta el olor de las flores! El abuelo cerdito está en su jardín de hierbas. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Huele esto! ¡Uy! Huele como agua de charco. Es mi perfume especial. Lo hice con flores del jardín. ¡Oh, sí! Es el perfume más hermoso del mundo. ¡Sí! ¿Te gusta, George? ¡No! A George no le gusta el olor de las flores. Toma este cubo, George. Puedes hacer perfume con otra cosa. Tengo cosas que huelen muy bien aquí en mi jardín de hierbas. Este es romero. Me gusta usarlo para cocinar. ¡Mmm! ¡Huele interesante! Esta es menta. ¡Oh! Eso huele como a menta. Y esto es lavanda. ¡Ah! Huele como al perfume de la abuela cerdita. ¡Guau! ¡Qué olor tan fuerte a lavanda! ¡Ah! Abuela cerdita. Hueles muy bien. Gracias, abuelo cerdito. ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Huele esto! ¿Qué es? ¡Es mi perfume! ¡Sí! ¡Ah! ¿Sí? Es muy lindo. ¿George también hizo un perfume? No, abuela. ¡A él no le gusta el olor de nada! Debe haber algún olor que le guste. George encontró un charco de lodo. ¡Oh, George! ¿Qué es lo que tienes ahí? ¿Hiciste un perfume? ¡De hecho, este huele muy bien! ¡Huele muy bien! ¡Ah, sí! ¡Es delicioso! ¿Qué le pusiste, George? ¡El perfume de George está hecho con charcos de lodo! ¡Ah! ¡Perfume de charco de lodo! Abuela cerdita, ahora hueles mucho mejor de lo que olías antes. ¡Sí! Deberías usar el perfume de charco de lodo con más frecuencia. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a esquiar! ¡Es un lindo día nevado! ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! Peppa y sus amigos han venido a esquiar a las montañas. ¡Nos vemos en la cima! ¡Vamos, Carlos! ¡Tú puedes subir! El carro no puede subir por la montaña. La nieve es muy resbalosa. ¡Deben tomar la tele silla! La tele silla lleva a todos a la cima de la montaña nevada. ¡Se ve un poco alto! A papá cerdito no le gustan las alturas. ¡Esto es muy divertido! ¡Oh, sí! ¡Es muy divertido! Por el aire en una silla, cae la nieve sin parar. Sube alto en una silla, sube más y más y más. La tele silla ha llegado a lo alto de la montaña nevada. ¡Papá es un hombre de nieve que habla! ¡Esquís! ¡Esquís! ¡Lleve sus esquís! ¡Señorita Liebre! ¡Dos esquís para adultos y dos para niños, por favor! ¡Listo! ¡Aquí tienen! La señora Gacela es la maestra de esquí. Señora Gacela, ¿todos vamos a esquiar hasta abajo de la montaña? ¡Ay, no, Daddy! Creo que por ahora nos quedaremos por la pendiente pequeña. Los niños aprenden a esquiar en la pendiente pequeña. Para empezar, empujen lentamente con sus palos. ¡Wiii! Deténganse juntando sus esquís al frente. ¡Esquiar es divertido! ¿Qué tal si subimos y lo hacemos otra vez? ¡Oh! ¡Wow! Subir por la pendiente con esquís no es fácil. ¡Ajo! Para subir la pendiente, hay que caminar de lado como los cangrejos. Todos caminan de lado como cangrejos. Señora Gacela, ¿podemos verla esquiar ahora? ¡Ay, no lo sé! ¡Por favor! Está bien. ¡Opla! ¡Eso fue asombroso! Sí. Llegué a ser la campeona mundial de esquí y gané esta copa. ¡Oh! Ahora, ¿cuál mamá o papá quiere intentarlo? ¿Por qué no? ¿Estás segura, mamá cerdita? No has esquiado en años. Es como andar en bicicleta, papá cerdito. Nunca se olvida. ¿Esta es la pendiente pequeña, mamá cerdita? Creo que estoy un poco grande para esa pendiente. ¿Hacia dónde va esta? ¡Oh! ¡Hasta abajo de la montaña! ¡Mi mamá está esquiando hasta abajo de la montaña! ¡Oh! ¿Dónde están los frenos? ¡Oh! No puede detenerse. ¡Hay que alcanzarla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! Mamá cerdita esquía por el camino. ¡Oh! Todos van atrás persiguiendo a mamá cerdita. ¡Guau! ¡Mi mamá está esquiando súper rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamá hizo un salto mortal! ¡Esquía de forma fantástica! Mamá cerdita pasa las tiendas esquiando. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo voy a detenerla? ¡Oh! 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 ¡Cielos! ¡Un hombre de nieve que puede hablar! ¡No! ¡Es solo mi mamá! ¡Oh! ¡Nunca había visto a nadie esquiar así! ¡Esta copa es para usted! Gracias. Mi mamá es la mejor esquiadora de la montaña.